Epa bebé, sigue la música, suena, suena La, 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 la soca 2022 Es, esto es, esto es, esto es, el equipo que no juega Tim, el gallinazo Pateando a cualquier competencia El gallinazo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jam 3 Ay, ay, ay Hey, jam 3 Ay, ay, ay DJ Pelot Ay, ay, ay Endiel Ay, ay, ay El show Ay, ay, ay Este lío es mío Ay, ay, ay Yo me lo busqué Ay, ay, ay Qué soltería Ay, ay, ay La que me encontré Ay, ay, ay Este lío es mío Ay, ay, ay Yo me lo busqué Ay, ay, ay Qué soltería Ay, ay, ay No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Si tú quieres te vas a ti Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue Y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue Y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, si tú quieres te vas a pie Este libro es mío, yo me lo busqué Que soltería, la que me encontré Este libro es mío, yo me lo busqué Que soltería, no pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, si tú quieres te vas a pie Dímelo DJ, suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ, suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber No pido permiso pa' beber, si tú quieres te vas a pie No vengas tú, no vengas tú, no vengas tú, que yo sé quién eres tú No vengas tú, no vengas tú, que yo sé quién eres tú Este libro es mío, yo me lo busqué ¡Ay, ay, ay, ay! Que soltería, la que me encontré Este libro es mío, yo me lo busqué ¡Ay, ay, ay! Que saltería No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber ¡Ay, ay, ay! 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 Dímelo alto contraste ¡Julis, la melodía! Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tonta va perdida ¿Dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tú de mi ya no te salvas Tonta va perdida ¿Dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tú de mi ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca 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 Dale en cintura, dale a la cadera Baila conmigo nena como tú lo quieras Dale cintura, dale cadera Baila conmigo mami como tú lo quieras Juliquita gata gata, Juliquita gata Juliquita gata 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 Hoy mi mamita se va a carar, huele people like a musical Everybody guayna no se va a clave Hoy mi mamita se va a carar, huele people like a musical Everybody guayna no se va a people like a danza Tonta va perdida, donde tu estaba Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Tonta va perdida, donde tu estabas Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Hoy te toca, 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 hoy te toca Hoy te toca, 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 hoy te toca Hoy te toca, toca, toca Hoy te toca, toca, hoy te toca Llegó el calafón, el que tiene el talento Las mujeres quieren de estos, da brandías Pensé que ya quieres de estos vitaminas Hoy te toca mamay, no quiero que te me escondas Hoy te toca mamay, yo quiero comerte toda Kikuliki taca taca, kikuliki taca taca Kikuliki taca taca, taca taca, taca taca Zaparakamniki taca taca, zaparakamniki taca taca Zaparakamniki taca taca, zaparakamniki taca taca Tocera, quiero darte bailando, moviendo la cintura Ay, me gusta como tú lo bailabas, como tú lo gozabas Kikuliki taca 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 Hoy no te salva, que yo aquí te case Hoy no te salva, que yo aquí te case Toma perdida, ¿dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Toma perdida, ¿dónde tú estabas? Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca 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 En los controles En los controles DJ Cristian Jesús Ey, se armó una cepa un nuevo virus Pero comentando la soca Y el gallinazo Seguro pa'l mundo, pa' mi Y a la que prendemos los rasta La copa sola se aplasta Si no me invitan me llego Ojo termino prendido en la plaza, suena pelo también lo amenaza Plum plum con rumbo en la casa, dímelo mamba, el hijo de Guiria Y que viva nuestra raza Podigal, 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 podigal Podigal, 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 podigal Soy el más sicario a la hora de componer Y como los mujeres te juro que ese booty yo te lo voy a romper Si se acaba la rumba, vamos pa' mi casa Pongo el kitipo en el chuchu tren y se forma la melaza No está igual de cómo viniste, poco a poco se me desviste Y quién soy yo para resistirme y si tú quieres voy a partir de dos Podigal, 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 podigal Podigal, 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 podigal DJ Ricardo José DJ Baker Oranel Guevara The Manager Pusón de Rundera Memes Mix Jumping Andancing Jumping Andancing Jumping Llegó, ya también empezó Mueve el cuerpo otra vez Siéntelo como es Bacanal ya llegó Jumping, andan sin jumping Andan sin jumping Andan sin jump Jumping, andan sin jumping Andan sin jumping Andan sin jump Bacanal, bacanal, bacanal Muévete mi reina que llegó mi bacanal Mr. Pigu MC el que te pone a gozar Si tú quieres adrenalina yo aquí te la voy a dar Yo quiero que tú bailes por delante y por detrás Que llegó la super power que te va a poner a gozar Gozar, 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 gozar Gozar, goza, 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 gozar, 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 gozar Jumping, andan sin jumping Andan sin jumping Andan sin jump Bacanal, bacanal, bacanal Jumping, andan sin jumping Andan sin jumping Andar sin chon. Bacalar, bacalar, bacalar. TING. 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 El, el gallinazo. El gallinazo. Dilo que me desaparezca porque me andan buscando. Porque yo estoy tomando con la que las hagan tú. Alayka dan palo en mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Alayka dan palo en mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Suena la estrés. Dilo que me desaparezca porque me andan buscando. Porque yo estoy tomando con la que las hagan tú. Alayka dan palo en mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Alayka dan palo en mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Que la gente brinque, brinque. Se fue de bochiche, salto. La botella la tengo yo. Me la tomo y esto ya se tendió. Que la gente brinque, brinque. Se fue de bochiche, salto. La botella la tengo yo. Me la tomo y esto ya se tendió. Dilo que me desaparezca porque me andan buscando. Porque yo estoy tomando con la que las hagan tú. Alayka dan palo mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Alayka dan palo mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Dilo que me desaparezca porque me andan buscando. Alayka dan palo mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Alayka dan palo mi. Hacen mis ocho y suena la estrés. Y sube al DJ, que la fiesta toca que se prende. No mira cómo me baila y no me la venga pa' cortar, que de temprano no bailo porque sé la que me gusta. Y por fiel otra vez. Ósal. Y por fiel otra vez. Ósal. Y le das de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Y le das de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Y le das de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Y le das de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Dos con una agenda que le gusta moverla, Moriendo esa cintura nadie puede detenerla Ando como una hembra que le gusta moverla Moriendo esa cintura nadie puede detenerla Tocca, tocca Rengui bampa, ya capi bampa Rengui bampa, ya capi bampa Rengui bampa, ya capi bampa Tengo un tortamalo déjame verlo Let me fix it Si quieres toca venga a moverlo Let me fix it Tengo un tortamalo déjame verlo Let me fix it, quieres tocar venga moverlo Let me fix it For me, te corten, dale cho que se bomper For me, te corten, dale cho que se bomper In-o- 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 Come and wind up behind this up Dance up behind this up Chamo behind this up Everybody come on I'm wind up behind the truck, dancing behind the truck, a jam up behind the truck Everybody call! El motor esta malo dejame verlo Let me fix this si quieres tocar vengan moverlo Let me fixit El motor esta malo dejame verlo Lemme fixit si quieres tocar vengan moverlo Let me fix this Formel, distorte, mal en choc, ese vapeer In-oh, 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 in-oh Everybody let's go Everyone behind the truck won't be left out Time to let go Everybody let's go Everyone behind the truck don't be left out Time to let go We're here Bring the bampa, ya capi bampa In-oh, 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 in-oh Quiero que toda la gente se lo vacile brincando Vamo' a darle duro, duro, duro acá Quiero bailar así Vete con la papa pa' atrás, let me see Ponte pa' acá, ponte pa' allá Ponte pa' acá, ponte pa' allá Muévete, bájate, súbete, dale Quete pa' que bailen todas las gales Muévete, bájate, súbete, dale Quete pa' que bailen Nos ponemos rústicos No ponemos rústicos El gallinazo Nos ponemos rústicos No ponemos rústicos Todo el mundo activo que te una, bómez, pronto estallan Callan, callan, callan. Súbeme la mano, ¿cómo? Juevela pa allá. Dense media vuelta y formemos un pacanal. Si esto suena rustico, yo me pongo rustico. Si esto suena rustico, yo me pongo rustico. Si esto suena, si esto suena, si esto suena rustico. Yo me pongo, yo me pongo, yo me pongo rustico. Y chocabompe, chocabompe, chocabompe. Y chocabompe, chocabompe, chocabompe. Dale, es preciso, moviendo caderas, que tepa que bailen. Fue talas morinas, la blanca, la gringa, la negra, el culinza. Rompiendo caderas, yo paso a repisa. Mueve el bompe, dale así que desde el eco te vi, Tú lo mueves tan sensual, y me pone a pensar mal. Y pienso mal, cuando me mira, y pienso mal, cuando camina. Y pienso mal, cuando lo mueve, de esa forma tan divina. Pienso mal, cuando me mira, y pienso mal, cuando camina. Y pienso mal, cuando lo mueve, de esa forma tan divina. Si esto suena rustico, yo me pongo rustico. Si esto suena, rustico, yo me pongo rustico. Si en tu suena, si en tu suena, si en tu suena rústico Yo me pongo, yo me pongo, yo me pongo rústico Y chocapompe, chocapompe, chocapompe Si te pones rústica, yo me pongo rústico Si te pones rústica, yo me pongo rústico Yo me pongo rústico I'm the Som in the House Nos ponemos rústicos Andrés La Evolución Todo se pone rústico G-Blest el Bendecido Nos ponemos rústicos Ella se pone rústica, se me pega como Crazy Groove De repente me le hago el loco y exploto como Juvalu Yo me hago el loco y no la veo y si me ve yo disimulo Porque cada vez que bailamos me llevo pa' lo oscuro Y pienso mal cuando me mira, y pienso mal cuando camina Y pienso mal cuando lo mueve, de esa forma tan divina Y pienso mal cuando me mira, y pienso mal cuando camina Y pienso mal cuando lo mueve, de esa forma tan divina El Garinazo El chompay, yo no sabré que hay Las trincación, pequeños, pequeños, el lío Cuando se forma el ambiente, se queda para Me digo que si está caliente, no me dicen nada Cuando se forma el ambiente, se queda para Me digo que si está caliente, no me dicen nada Pero yo apuesto que sí, porque bailando la vi Pero yo digo que sí, porque bailando la vi Ella se mueve sensual, con su cuerpo natural Si no la jalo pa' acá, seguro me voy a matar Ay, 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 mamá, esta dura pa' janguear Woy, oy, oy, mamá, este poste es carnaval Ay, 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 mamá, soca buena pa' janguear Woy, oy, oy, mamá, bella que aponte a bellaquear Woy, oy, 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 no se aguanta Woy, oy, no es mala, seguro me va a matar Woy, oy, 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 no se aguanta Woy, oy, 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 ay, seguro me va a matar Ella me pide bacanar Porque quiere bailar Busa a la velocidad De un front vaccina Y no para de brindar Conmigo no se puede aguantar Y quiere más, chico más satisple, dura, dura, tiene nivel Se me lleva a canal y nadie la puede parar Ella me va a ver a qué, porque siempre tiene el poder No se puede igualar, porque esta vaina esto va a empezar Pero yo apuesto que sí, porque bailando la vi Pero yo digo que sí, porque bailando la vi Ella se mueve sensual, con su cuerpo natural Si no la jalo pa' acá, seguro me voy a matar Ay, 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 mamá, esta dura pa' jantear Boyoyoy, mamá, este fue de carnaval Ay, 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 mamá, soca buena pa' jantear Boyoyoy, mamá, bellaca contra bellaquear Boyoy, tiene ganas, boyoy, no se aguanta Boyoy, todo es mala, seguro me va a matar Boyoy, tiene ganas, boyoy, no se aguanta Boyoy, todo es mala, seguro me va a matar Me gusta como se menea, que agacha como una fiera Aprita, jala y no suelta, me gusta mover cadera Ella es una patia, se agacha a hacer lo que quiera Ella sí que es malvada, se lleva vuelto y no paga Ya tengo la curiosidad, siempre anda en velocidad Ajá, dale a punta pa' acá, dale to' el pibiendo pa' atrás Figue y no para de bailar Conmigo no se puede aguantar Y quiere más Jump, chico más satisple, dura, dura, tiene nivel Boyoy, se perdió el mal canal y nadie la puede parar Jump, ella va a ver a qué, porque siempre tiene el poder Boyoy, no se puede igualar, porque esta vaina es todo empezar Por Ángel Guevara, The Manager DJ Ricardo José DJ Baker DJ DJ Cristian Jesús Cristian Jesús Lino Kilex Lino Kilex Lino Kilex Lino Kilex Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda El fuego falla falla, se sente el fuego falla Agresivo Mantalex Agresivo Mantalex Con su cadera es fenomenal, cuando lo mueve se ve brutal Dame bien fuego, 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 llémalo mero, mero, mero Pa' que siente yap, 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 tómate este yap, yap, yap Como quiera yap, 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 esto es soca yap, yap, yap Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda El fuego falla, falla, se siente el fuego falla, falla Agresivo mantale, agresivo mantale, agresivo mantale, mantale, cantale Agresivo, mándale, agresivo, mándale, agresivo, mándale, mándale, mándale. Tú sientas el fuego falla, ven y dale como quieras, ven y ponte como quieras. Y me gusta demasiado como todo el mundo va, va, baila y mueve la cadera. A este ritmo ya está que le quema y le meten de todas maneras. El DJ pone pura candela, hay en Trinidad y también Venezuela. Llegó el fin de semana, vamos a rubiar, hay que prepararse pa' salir a vacilar. Se prende el rumbón, súbele DJ, dale presión y que se preparen los comandos borrachos. Así que mándame quita, así que mándame quita, mándame la botella que esto aquí ya comenzó. Así que mándame quita, así que mándame quita, vente y pagarán un trago a los locos borrachos. Libere el estrés que a ti te mata, y la situación que a ti te ataca. Ay vete baila conmigo, aprovechemos la ocasión, vamos a volvernos locos sin preocupación. Así que mándame quita, así que mándame quita, mándame la botella que se parece perdido. Así que mándame quita, así que mándame quita. Cero cara de preocupación, que es por eso que yo prefiero andar borracho. Y loco, borracho, y loco, borracho, y loco. Es que yo prefiero andar borracho, y loco, borracho, y loco, borracho, y loco. Así que dale, dale ese chico un trago para que siga vacilando, porque este comboño se prendió. Así que dale, y esa chica linda que está mirando ofrecele un trago. Así que me quita, pa' que entre en calor. Mándame, mándame, mándame un trago. Pa' que tú vaciles igual o mejor que yo. Mándame, mándame, mándame un trago. Vete que aquí se prendió el rumbo. Sube, sube, sube. Oye, oye, oye. Que cuenta que está la rumba, todo el mundo se activó. Ahora se hacen los lombos toditos igual que yo. Todos quieren bailar, vamos con la mano y por arriba. ¿Dónde están los borrachos? Que esta rumba no termina. Así que mándame, oye, oye, oye. Mándame la botella que se parece prendido. Así que mándame, oye, oye, oye. Cero cara de preocupación, que es por eso que yo prefiero andar borracho. Y loco, borracho, y loco, borracho, y loco. Es que yo prefiero andar borracho. Y loco, borracho, y loco, borracho, y loco, borracho. Mándame, mándame, mándame un trago. El gallinazo. Vamos, vacílate esto, vacílate esto. Dale power, DJ. Recuerdas esto, recuerdas esto. Vacílate este tema, vacílate este tema. No juegas. Todo el mundo está gozando con este ritmo. Dale por delante, dale por detrás. Dale por delante, dale por detrás. Y las mujeres que lo bailen por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Mami. Escucha esto. Mami. 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 V nên. Tv. Mami, por eso el que soy variante, el que te pone a sudar El que te pone a dozar, el que te pone a sudar Sartera, quiero verte bailando, moviendo las cinturas Las sombras, quiero verte bailando, moviendo las caderas Brillo, 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 brillo It's something and everybody don't like it, it's all coming in carnaval Yo empato mi caliço and everybody dance all It's something and everybody don't like it, it's all coming in carnaval Yo empato mi caliço and everybody dance all Soltera, yo quiero verte bailando, moviendo la cintura Ay, me gusta como tú lo gozabas, como tú lo bailabas Baila cool, baila cool, baila cool Cool, cool, yo quiero bailar Cool, cool, yo quiero bailar Cool, cool, yo quiero bailar Cool, cool Una diferencia Absoluta 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 El gallinazo Palabra cool, baila 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 cool. Rompe la cintura, rompe la cintura, Rompe la cintura, Rompe la cintura Xg Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Peligro, 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 peligro Chomp, 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 chomp Peligro, peligro, peligro Chomp, chomp, chomp ¿Dónde manda el capitán? ¿Dónde manda el marinero? Esto suena a bellasco, esto suena bien bueno Ay, chile, chile, tu fly, dime tú que es la que hay Está el agua pegada de Venezuela hasta Uruguay Y ahí llegó el que se gana, jugando Mario Bros No me importa en la fila, que ninguno es como yo Así que baila, rompe la cintura Vamos a la locura hasta que pierda la cultura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Peligro, 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 peligro Yo, 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 yo Peligro, 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 peligro 1, 2, 3, eh Guayne, ay mamá Guayne, guayne, guayne Ay, mamá, guayne, ay, mamá, guayne, ay, mamá, guayne, guayne. La capuza sí que está buena, con ese movimiento, es lo que sea cualquiera. Tiene lindo el ombligo, dime que yo te sigo, no vamos por ahí, no importa que seamos primos. Mami, baila, baila, no se quede parada, si tú estás aburrida, entonces cambie a tu hermana. Es así que no juega, este flota de buena, a mí me tiene loco, se me nota con la pena. ¡Peligro! 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 ¡Chum, chum, chum! ¡Peligro! 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 ¡Chum, chum! Esto es, esto es, Tim, el gallinazo. Oye, Plom, Plom, ¿y dónde es que la rumba? La rumba es en mi casa, es en mi casa, la rumba es en mi casa, es en mi casa. La rumba es en mi casa, es en mi casa, la rumba es en mi casa, es en mi casa. De un rafana me la acerqué y a toditos le pregunté que si la rumba se acaba aquí. Yo he llamado al можетler el sí La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Rumba rumba y no para Mostra intensivo chumbando la casa Movie dance, tonto danci, jvv tome, pa' to play music Sexy si quieres bailar, yeah Sexy si quieres gozar Sexy si quieres bailar Moving and dance, moving and jazz Entro yo aquí, con copia Otra vean un mix on the music dance Rumba prendida, se llama en la coche también al día Si esto termina, en mi casa hay rumbi Esta bien activa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Cuatro debuts y sotas de la family underground Ustedes están claros quienes son los más solaos Plum plum el mandato, este año a la victoria Por eso me declaro maestro de ceremonia This is carnaval Indie festival This is carnaval Indie festival La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Move this is carnaval Indie festival This is carnaval Indie festival This is carnaval Indie festival Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj Todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Y con más el reloj Y con más el reloj Tic tac, tic tac, así suena 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 el reloj Y cúmate el reloj, tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui tach Y cúmate el reloj, tiqui tiqui tach Aquí suena el reloj, tiqui tiqui tach Los monos a mí tío lo mío, todo lo que tú tienes ahí es mío Tú te encendía, yo te encendío, mami para el desafío Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj El mundo se alborota cuando escuchas el reloj Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, todo el mundo se elborota cuando escuchan el reloj Y pumas el reloj, tic, 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 así suena el reloj, tic, 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 Así que ponte, así que ponte, así que ponte, posición, da media vuelta, baila duro, que este es el baile de reloj. Así que pon, 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 así que pon, pon, así que pon, te baila duro, que este es el baile de reloj. Fin, el gallinazo, el gallinazo. De nuevo, recorra, ya es de Venezuela, papá, ¿sabes? Dale chica, vente Zumba, dale baile Lula Ula, empieza la rumba, la discueta que retumba, dame mami una bulla, bailando el Ula Ula. Empieza la rumba, la discueta que retumba, dame mami una bulla, bailando el Ula Ula. Si lo que tú quieres, vacila, no te desenteres, es que te soque nueva, pa' que bailen todas las mujeres. Dale, dale, échate pa' acá, yo te quiero ver bailar, este es un estilo nuevo, se fue siendo original. Yeah, Gregorran, el imbatible, el licor del récord, ya tú sabes, de Guayana. Dale chica, vente Zumba, dale baile Lula Ula, dale chica, vente Zumba, dale baile Lula Ula. La pango yo, el terrorismo comenzó, el ambiente se formó, en la escuelta que es morena, la rumba la pango yo. La pango yo, la pango yo, la pango yo, la pango yo. Oye, esa nube en la playa, lo dejó fue pegado, tú lo sabes, y ahora venimos con mucha más presión. Baila, 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 ola Ula 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 Ula. ¡Tim! El gallinazo Y te lo recomienda, José Villena, el fantasma de Ciudad Guayana, el fantasma de la ciudad. Suscríbete al canal Y te lo recomienda, José Villena, el fantasma de Ciudad Guayana, el fantasma de Ciudad Guayana. Y te lo recomienda, José Villena, el fantasma de Giudadio Luisarea, el fantasma de Natasca. ¡Josio, el fantasma de Dios!